La historia que les voy a contar ahora a amigos y suscriptores del canal del Toro del Salvador le llevará a ustedes nuevos conocimientos sobre lo que fue la guerra en nuestro país, El Salvador. Estos videos que estoy haciendo no son simplemente videos, sino son algo retórico a lo que se trató de la guerra. Para algo de explicación de lo que vivimos en nuestro tiempo, lo que les voy a contar ahora es parte de historia y a la misma vez parte de una futura investigación para que la Fuerza Armada pueda recuperar su reputación ya que han habido muchos falsos documentales en contra de la Fuerza Armada y es importante que nosotros tomemos cartas en el asunto. La historia que les voy a contar ahora se trata de una agrupación del batallón Atlacat que pertenecían a la quinta y la sexta compañía, que se encontraban allá por la joya Arcatao, jurisdicción de Ojos de Agua y el caserillo de El Zapotal. Pues esa tarde entre las 7 y 30 a las 8 pm, esta agrupación recibió una orden de salir hacia rumbo del Cerro El Cañón, allá por la burrera. Esta agrupación Charlie salió entre las 7 y 30 a 8 pm de la noche, salió del sector de La Joya de Arcatao, desplazándose rumbo al Cerro El Cañón y la burrera, pero como a las 6 de la mañana los detuvieron, les cambiaron la orden, les dijeron que se detuvieran ahí, ahí por la cancha del Zapotal. Así tengo la historia, así la vamos a contar. Allí por ese lugarcito de la cancha, ahí detuvieron a esta agrupación, a la agrupación Charlie, que se devolvieran porque cambiaron de planes. Pues al ir de regreso, ellos se encontraron con dos señores trabajando, agricultores, ¿verdad?, de las personas que sanamente trabajaban en el campo en aquel tiempo, la gente sana, el pueblo por el que la Fuerza Armada se desvelaba para llevar a cabo aquella misión de traer paz y tranquilidad a nuestro país. Pues yendo de regreso, estos dos señores que encontraron allí en la madrugada, en la mañana, como eso de las 7, ya usted sabe, la gente está empezando a ir a trabajar. Encontraron a estos dos señores y estos le preguntaron, ¿verdad?, si habían visto algo ahí, terroristas. Y estos dos señores les respondieron y les dijeron que adelantito de ellos iba otro grupo parecidito a ellos, uniformado, idéntico a ellos. Y a ellos les sorprendió que cómo era posible que eran los únicos. Se comunicaron con el resto de la compañía y el resto de la compañía les dijo que ahí no había nadie, que ellos eran los únicos que iban. Pues tomaron ellos precaución y empezaron a tomar precavidos y como a 200 metros delante donde estaban estos señores trabajando, empezaron a encontrar huellas de rastros de estas personas que iban adelante de ellos, varios, no vamos a decir que eran pocos, iban varios. Allí donde ellos se encontraron, los señores empezaron como, como ya lo dije, como a 200 metros, empezaron a encontrar rastros como unos 200 metros donde estaban los dos trabajadores. Luego, a la altura, al noreste del Cerro El Anonal, allí en El Anonal, en el Cerro S, encontraron bañándose en el río Zumpul. Eran entre 10 a 12 terroristas. En este lugar donde estaban bañándose estos terroristas, habían cosas antiguas, así como que había habido caserillo en aquel entonces, tiempos atrás. Entonces, suponemos que, que ahí había habido casas porque estaban las paredes ya deterioradas. Usted sabe mejor que lo que le puedo yo explicar. Allí ellos entre, luego ellos prepararon una emboscada de emergencia, porque ya lo hemos dicho, la Fuerza Armada siempre preparaba emboscadas de emergencia y unas que eran ya totalmente con anticipación, como se iba a programar una emboscada. Pues en esta ocasión, esta agrupación Charlie decidieron ellos de emergencia, formaron una emboscada y apostaron la M60 en un sitio de buen ángulo de tiro. Luego, el sesentero, el Chuca López, empezó el minuto loco. Usted sabe, ya estaba listo todo y empezó el minuto loco. Pegándoles un buen golpe. Golpe, usted sabe que en una emboscada, en el minuto loco, ahí nadie se salva, ¿verdad? Estos terroristas, luego, sí, así perfectamente, así me dice la narración que me ha dado mis personas informantes, y como ya lo he dicho yo, tengo mis investigadores y, pues, al pasar el minuto loco, ellos normalmente abandonan la zona porque no pueden estar ahí y tienen que moverse, zafarse de ahí inmediatamente, en caso que haya un contraataque, lo que efectivamente, minutitos después, arribó el resto de la compañía para darle protección a esta agrupación, ¿verdad? Empezaron estos a buscar pertrechos y encontraron armas de terrorismo, encontraron incluso hasta mini televisores, radiocaseteras y, pues, la seguridad que ellos tenían hacia los alrededores. Efectivamente, hicieron el contraataque de dos sectores, los terroristas, lanzándoles RPG-7. Usted sabe que es un, es una arma antitanque, es un misil, es un proyectil que puede acabar con la vida de, de lo que encuentre a su paso. Y así es como la patrulla Charlie, este, comenzó a desplazarse más hacia adelante y atrás venía el resto de la compañía. Y como eso, de las nueve y media, se les quiso infiltrar un choco, que ellos pensaban que era el enfermero que ellos cargaban, pero se preguntaron, alguien dijo, mataron al enfermero, porque el enfermero que andaba esta compañía o patrulla, era un choquito. Usted sabe que le faltaba un ojo, parece que le faltaba el ojo derecho. Pero, eh, un soldado de la compañía, usted sabe, lo eliminó. Y, y es así como, eh, me relatan la historia que ahí quedaron, eh, trabados aquellos, aquellos cadáveres, aquellos terroristas en aquel tiempo. De hecho, usted sabe, la M-60, su radioactividad es, es, es fuerte. Y, y pues, luego que ellos siguieron caminando delante del resto de la compañía, de la quinta y la sexta compañía, esta agrupación continuó. Más adelante, eh, tuvieron otro, otro contacto, eh, con, con los terroristas. Allá, por, en la quebrada del infiernillo que sale al noreste de San José de las Flores, que iban sobre la quebrada y encontraron rastros los exploradores. Exploradores. Muchos no saben que es un explorador. Va a la antena y van los exploradores que van viendo para los lados, como nosotros siempre lo hemos dicho, preparados. No van con lo posible para abajo o para arriba, no. Los exploradores van directamente en busca de, de lo que aparezca. Usted sabe que en el campo de batalla, eh, la antena y los exploradores que van junto a él, ellos siempre van precavidos y en este instante, que ya eran como las diez de la mañana, que ellos se adelantaron más delantito, eh, empezaron a encontrar más rastros. Y los exploradores, ¿verdad?, empezaron a, a buscar y a buscar cuando, de repente, Antonio, Antonio el Mozote y el Chele, el Chele, el Chele, y el Chele maldito y el, y el directo primo de Antonio el Mozote abrieron fuego y eliminando ahí otros tres más, recuperando armas a través de fuerza o calibre. Me cuenta mi camarada y, y amigo, que en esta ocasión, este, no hallaban por dónde huir los terroristas. Y así, este, fue como este grupo o agrupación del batallón Atalacat tuvo sus contactos y murieron muchos terroristas allá en Chalatenango. En ese lugar del infiernillo se estaban bañando. En ambos lugares, este, ah, en el primer lugar estaban todos bañándose, era temprano. Y, pues, aquí nos comenta nuestro camarada que también estaban en la misma situación. Eh, la historia que yo les acabo de narrar ahorita, cortamente, es para que usted, salvadoreño, y amigo de otro país, se dé cuenta cómo morían salvadoreños o nicaragüenses en nuestro territorio salvadoreño. Y, y estamos viendo nosotros, eh, cómo hoy en los últimos años, los, los, vamos a decirle así, los derechos humanos y, y los defensores de la vida, pues, eh, han venido diciendo que la Fuerza Armada cometió, eh, el 95% de los crímenes llevados en, en el tiempo de la guerra. Y, yo recuerdo que, así como esta agrupación, la agrupación Charly, tuvo estos contactos y eliminó a estos terroristas, nosotros también, allá por, por la otra zona, en Chalatenango, también pasaba lo mismo. Muchas veces encontrábamos a los terroristas bañándose, y no podemos decir que no lo eran, porque muchas veces ellos ponían el pabellón de fusilitos y se bañaban confiados que no les iba a pasar nada, porque supuestamente esos eran territorios que ellos tenían ya controlados y que nadie más podía sacarlos de ahí. Eso es lo que llevó a la muerte a, a miles de terroristas en el tiempo de la guerra. Y, el problema, acá, en esta historia, es lo siguiente, prestele atención, hermano, porque muchos de estos combatientes, como los militares, como los terroristas, teníamos familias. Estos que murieron, eh, en esta ocasión, por la agrupación Charly, que murieron en combate, estos tenían papás, mamás, tíos, primos, sobrinos, hermanos, hijos, abuelos y abuelas y tatarabuelos, y, y saber que estos, estos terroristas, líderes del FMLN, condujeron a esta guerra a personas vulnerables, que, en su momento, ahí quedaron, en esos lugares de combate. Nadie los fue a recoger. Nadie fue a tomarles su identidad, para identificarlos, quienes eran estas personas que murieron. En este caso, murieron varios. Dios, y piénsele usted, póngale pluma, que así morían, a diario, en nuestro país, cientos de terroristas, que nadie los identificó, pueblo salvadoreño, y amigo que está viendo este video. Nadie hizo nada por estos cuerpos, al quedar, tendidos en las montañas. Nadie les dio esa cristiana sepultura. Si usted, que está viendo este video, y está ahí en El Salvador, yo le invito a que vaya a los lugares de combate, y convénzase por usted mismo. Usted podrá encontrar esqueletos, calaveras, espinazos, piernas, en todas partes, cementerios clandestinos, por estos terroristas, por estos líderes, que no les importaba la vida de los salvadoreños, o nicaragüenses, porque en este caso andaban nicaragüenses, en nuestro país, e incluso de otros países, que nunca fueron identificados, como estas personas que murieron, eran vidas por los salvadoreños. Por eso yo no les puedo hacer un video de cómo aquel triunfaba, y cómo me podría reír de que como aquel fallecía. No. El caso es que en nuestro país, el terrorismo, el mal llamado ejército del pueblo, nunca le llevó un cadáver a su familiar para decirle murió en combate. Un soldado del ejército del pueblo. El FMLN fue cobarde. El FMLN fue traidor, secuestrador. Y nunca, nunca, un terrorista tuvo una cristiana sepultura. Miles quedaron como estos allí, sin ser identificados. Estas personas están ahí, en el olvido. Pero si usted los ve bien, pueblo salvadoreño, los líderes de los derechos humanos y las Naciones Unidas y todo lo que se trate en defensa de la vida del ser humano, todos acusan a la Fuerza Armada. Pero nunca le preguntan al FMLN dónde están tus muertos. Preséntanos, dónde están tus soldados que murieron combatiendo en contra de esa Fuerza Armada. Nunca le preguntan, solamente señalan a la Fuerza Armada. Pero como ellos son de los mismos, nunca lo harán. El día que miremos justicia, que seas fuerte, que sea eficaz y veraz, que estos líderes del FMLN entreguen la identidad de todos aquellos que murieron como en estos, en esta situación que pasó la agrupación Charlie del batallón a Tlacrata. Y déjeme terminarle. Por ahí andan unas madres pidiendo que se les entreguen a sus familiares. Yo les repito, si usted es una de esas madres, usted es uno de esos tíos, hermanos o sobrinos o abuelos, pídale al FMLN a dónde están enterrados estas personas que murieron en combate. ¿Dónde están? Voy a decirle esto, pueblo salvadoreño, esto da dolor. Nosotros como militares, como veteranos de la Fuerza Armada, era muy doloroso recoger el cuerpo de uno de nuestros camaradas, compañeros de la Fuerza Armada. Luchábamos por sacar aquel cuerpo. No importara que llevaba dos, tres, cuatro días tendido, tirado ahí. Incluso otro soldado arriesgaba la vida por ir a sacar ese cuerpo y llevárselo a su familia con dolor, con tristeza, con lágrimas, con llanto. Pero esa familia le daba cristiana sepultura a aquel militar por eso es que yo le hago este llamado a todos. Pídanle al FMLN que les regrese la identidad, que les digan dónde murieron sus familiares, dónde están, porque se le acusa a la Fuerza Armada que el 95% de las muertes y la destrucción de nuestro país fue llevado por ellos, pero nunca le han preguntado a los terroristas dónde están. y ojalá que este video sirva para que vayan y le pregunten a Chafik Handan, al hijo y le pregunten a Lorena Peña o a Lupe Martínez si estuviera viva. pregúntenle a el dueño chicas, a Medardo González dónde están estos muertos, que les presenten siquiera dónde están enterrados, dónde los abandonaron o en qué cementerio clandestino están enterradas estas personas, que haya justicia por los salvadoreños, que no solamente acusen a la Fuerza Armada de destrozos, sino que ellos entreguen sus muertos, se los entreguen a su familia, que ya no los anden buscando, que les digan la verdad dónde murieron, porque ellos perfectamente saben dónde están. Pregúntese a los pueblos salvadoreños, a estos sinvergüenzas que están allí, que ya están por irse, unos están escapanos de Panicaragua, de donde ellos son. pregúntele usted a cualquiera de la cúpula de la FMLN dónde están, principalmente Nidia Díaz, la delincuente, Lorena Peña, estas personas, y no me importa, pregúntele también a la María Chichilco dónde están estos muertos, que los identifiquen, que digan en tal parte están enterrados, que lleven a su familia y que le digan aquí quedó su hijo que murió luchando porque era ejército del pueblo, ejército del pueblo, mal llamados, murieron como terroristas. Les voy a pasar un video que la vez pasada les hice un video donde yo les digo que Mena Sandoval llevó una legión de terroristas a Guatemala y otra legión a Nicaragua. De Nicaragua solamente volvieron unos 400 de mil salvadoreños que este delincuente dirigió hacia Nicaragua en el año 88 en una operación que le llamaron Operación Danto. Les voy a mostrar, vea usted el video y juzgue por usted, júzguelo, luego veamos el video. Adelante, Rojo. Adelante. Ahí está Rojo. Más malos que se pongan las pilas ahí, hombre, tiran rápido. Rojo, 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 barricada. Pues ya me ahorita chacar con el año mío porque el plano es demasiado el plano de chacar de la avenida aquí entre el suelo nunca la avance. Rojo, 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 Rojo Humano. Aquí estamos más o menos cerca de la desigual. Para ver si va. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal, los autores! ¡Suscríbete al canal, los autores! ¡Suscríbete al canal! Pues bien, ya vio el video son salvadoreños los que estaban viendo ustedes en el video murieron allá en Nicaragua pídale a Mena Sandoval a donde están enterrados estos 600 salvadoreños que murieron allá en Nicaragua para esta operación terrorista que llevaron a cabo en Nicaragua pídale también a donde están otros salvadoreños que murieron allá en Guatemala que los dirigió el Chambita, el que le hizo la película de Voces Inocentes pregúntenles a ellos esas son las personas correctas de preguntarle lo que usted acaba de ver es real no es mentira, no es chantaje esto es para que aquellos que andan pidiendo como el sacerdote Togeira de la UCA de la Universidad Católica para Apolonio que anda investigando la Fuerza Armada Apolonio también pregúntenle que los lleve, que él les diga donde están y créanme que en esta operación donde murieron estos salvadoreños no son los únicos en Nicaragua también murieron perdón en El Salvador también murieron miles de nicaragüenses que quien pregunta por ellos ah pero en El Salvador bien pueden puchar a las madrecitas a los hijos a preguntar dónde están los desaparecidos el mejor rumbo es preguntarle a Mena Sandoval a este sacerdote Togeira a todos esos sinvergüenzas que están allí y a los derechos humanos a todos ellos saben dónde están así es de que dónde están por qué es este problema son cientos cientos y miles de muertos ¿de quién es la responsabilidad pueblo salvadoreño? correcto del FMLN no es de la Fuerza Armada porque la Fuerza Armada solamente cumplió con su deber luchar por la paz es correcto en nuestro país El Salvador murieron cientos miles a los que a la Fuerza Armada se le culpan a los altos mandos allá hay presos en España por acusaciones allá hay y por qué no juzgan también a los del FMLN por qué solamente a los de la Fuerza Armada no cree usted que es un disparate es un trastorno pueblo salvadoreño es tiempo de que se le reclame al FMLN por sus muertos por los que murieron en manos de la Fuerza Armada porque ellos lo instruyeron ellos los armaron ellos los llevaron a la guerra y ellos los abandonaron los sopes se los comieron y hasta hoy nadie sabe dónde están es triste tener que contar estas historias donde al Estado se le acusa como un Estado criminal como al Estado se le acusa como un Estado monstruo lo más malo del país pero yo le hago saber pueblos salvadoreños es tiempo de pedirle al FMLN cuentas dónde están todos estos desaparecidos dónde están hay que juzgar pueblos salvadoreños por el lado correcto nos vemos en el próximo video en el próximo video ¡Gracias!